Ya. A ver, estimados estudiantes, buenas tardes. Quisiera dedicar parte de la hora, no sé cuánto me tome, a comentar sobre el desempeño del primer bimestre. Y ya con el examen interciclo hemos rebasado los primeros dos meses y estamos en la segunda mitad de este ciclo. Ahora, yo tengo, he sacado el número de faltas que tienen hasta la última semana de clases y también he tratado de hacer una correlación entre asistencia, o mejor dicho, inasistencia y notas del examen interciclo. A ver, Camila. A ver, ya. Entonces, eso quisiera compartir con ustedes para hacer comentarios al respecto. A ver, miren, he contado, he hecho la contabilización de cuántas horas de clase les he dado hasta ahora. y, bueno, no, hasta antes del examen interciclo y sale un total de 19 horas, teniendo en cuenta que el día jueves tenemos una hora y el día viernes dos horas. De modo que si faltan un día viernes, tienen dos faltas. Ahora, es verdad que por el estado de emergencia, nadie puede perder por faltas. Y yo no puedo irme contra esa normativa que rige a nivel nacional. Por lo tanto, también en nuestra universidad. Lo cual quiere decir que cualquiera de ustedes, independientemente del motivo, que puede ser justificado o no, no voy a entrar en averiguaciones, aunque ustedes, en caso de que falten en algún día determinado, o no alcancen a rendir una lección o presentar un trabajo, están en la obligación de justificar al profesor con la debida certificación. Pero, independientemente de eso, les digo, algún estudiante puede tener 0% de asistencia y pasar tranquilamente, aprobar la materia, además con buena nota, ¿por qué no? Eso quiere decir que la presencia, la asistencia o inasistencia, de por sí, no va a tener una penalidad en las notas. Pero, sin embargo, lo que yo constato, y eso les quiero comunicar, he sacado los porcentajes, yo veo ahí una correlación. Quienes más baja nota tienen en el interciclo, son aquellos estudiantes que más han faltado. Bueno, entonces, yo les voy a dar los detalles para que ustedes tengan los datos y sobre esa información poder hacer algún comentario o alguna sugerencia para esta segunda mitad del ciclo. Por supuesto, de mi parte, está la invitación, la exhortación para que asistan regularmente a clases, aunque no estén obligados. Yo tampoco les puedo forzar, ni hay una penalidad por no asistir, pero yo creo que hay, creo yo, aunque no puedo estar seguro, lo lanzo como una hipótesis o conjetura, que las faltas les está perjudicando en el rendimiento de la asignatura. O sea, dejemos de lado la cuestión del aprovechamiento 1. Simplemente ustedes, ha habido, no recuerdo cuántas tareas fueron al final, no tengo aquí este dato, pero les felicito. Están haciendo el procesamiento de la información respetando los plazos que yo les doy. Yo les comuniqué que después de una resolución que tomamos en la Junta Académica, les estoy dando tres días desde que les asigno la tarea de límite para que ustedes suban el trabajo a la virtual y tres días más de periodo de gracia con un 20% de disminución del puntaje para que puedan ustedes subsanar esa no presentación del trabajo dentro del tiempo asignado. Creo que la grandísima mayoría de ustedes está satisfactoriamente cumpliendo esas tareas y está muy bien, yo estoy contento, les felicito. Pero en cambio, en el interciclo, y bueno, viendo el número total de faltas con respecto a las 17 horas que hemos tenido en los dos meses anteriores, ahí veo lo que a mí podría ser como una especie de causa y efecto. A ver, entonces, verán, si me permiten, quisiera empezar indicando quiénes son los estudiantes que tienen cero faltas. A ver, por orden de lista, Cristina Fernández, Fabricio Zucchi. Son los dos que tienen cero faltas. Les felicito. Un aplauso para ustedes. Ahora, verán, de las 19 horas de clase, el 50% es 9,5. Yo considero que tener más, o sea, tener 10 faltas o más, ya inclina la balanza hacia más del 50%. Eso quiere decir que más han faltado que han estado presentes. Pero, sin embargo, yo he hecho una división tripartita con respecto al número de horas que han faltado. El primer grupo está máximo hasta 5 horas de inasistencia. El siguiente grupo, desde 6 hasta 9 faltas. Y el tercer grupo, de 10 en adelante. A ver, ustedes tienen un compañero, Juan Diego Lata, que él, por motivos de trabajo, no ha asistido ninguna clase. Pero él está comprometido a ver los videos que están colgados en YouTube o subidos a YouTube. Y bueno, está subiendo las tareas a tiempo. Él, 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 se está igualando y trata de cumplir con los plazos de presentación. ¿Sí? Entonces, a ver, verán, el, quién es, quién es, los estudiantes, el número de estudiantes que tiene máximo 5 faltas de las 19, lo cual quiere decir aproximadamente un 26% de faltas máximo son 10 estudiantes. ¿Sí? Ahora, quienes están en el grupo intermedio entre 6 y 9 faltas son 9 estudiantes y finalmente los que rebasan las 10 faltas, ¿sí? más del 50%, eso es de 52% para arriba son 8 estudiantes. Bueno, ahora, les, lo que he hecho yo es hacer una comparación de qué porcentaje de aquellos estudiantes que tienen más de 10 faltas, más del 52% de faltas, ¿cómo les fue en el examen interciclo? y descubro que de esos 8 estudiantes que tienen 53% de faltas o más, de esos 8 estudiantes, 7 tienen 10 o menos sobre 20 en el examen. Y eso voy a escribir en el pizarrón para que ustedes puedan visualizar lo que estoy diciendo. A ver. en el pizarrón Gracias. 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 Miren, estos son los resultados. Verán, como ustedes tenían ocho preguntas en el examen, entonces no hay una gran variedad de... Hay saltos en las notas. No es que hay todos los números del 0 al 20. Entonces, a ver, por ejemplo, hay 12.5, 17.5, 15, 10, 7.5. No hay ocho, no hay once, no hay doce. Bien, ahora, ¿por qué me interesa...? Verán, sobre... Estoy calificando el... Esta última columna es examen interciclo sobre 20 puntos. Ahora, el 60%, que es el mínimo sobre los 100 puntos en total de la asignatura, es el mínimo para aprobar la materia. Si tienen 59, puede ser 59,9, están perdidos el curso. Técnicamente, como tenemos incluso, es no solamente por decimales, sino el sistema permite centésimas. Centésimas, alguien que tenga 59,99, constará en la plataforma como reprobado. Por supuesto, ya dependerá del profesor si le sube una décima, una centésima o hasta un punto, o dos puntos. Pero, técnicamente, están reprobados, menos de 60. Entonces, el 60% de 20 puntos es 12. Pero, como no hay ni 12 ni 11, 12.5 sí hay. Entonces, por eso pongo aquí 10. Tienen 10 o menos. Eso significa 10 o 7.5. Estas son las dos únicas posibilidades. ¿Cuántos estudiantes están en esta...? ¿Sí? Ocho estudiantes. ¿Sí? De los 27 que son, ocho estudiantes. ¿Sí? Y esos estudiantes tienen más de la mitad de las clases tienen faltas. ¿Sí? De las 19 horas de clase, asistirían tal vez a 9. Asisten 9 y pierden 10 horas de clase. Y aquí están los resultados. En cambio, fíjense, a los estudiantes que máximo han faltado 26% de las horas de clase, lo que significa 5 horas, de las 19 en total, ¿cómo les va? A ver, a ver, un ratito, déjenme ver cómo está esto. Solamente, a ver, perdón, un ratito, estoy, parece que le estoy dando el dato incompleto. Eran 10 estudiantes, 10 estudiantes en total, no rebasan las 5 faltas en el primer trimestre. De esos 10 estudiantes, 4, 4 estudiantes, ¿sí? Solamente 4 estudiantes del 40% tiene una nota de 10 o menos. Es decir, no alcanza al 60% mínimo, que es lo que requiere la universidad para que uno pase con regular, ¿sí? O más, por supuesto, ¿sí? Entonces, voy a complementar la, verán, ¿cuántos de estos, hay 8 estudiantes que asisten apenas máximo 9 horas y pierden 10 horas de clase? ¿Cuántos estudiantes de estos 8 tienen menos del 60%? 7 estudiantes. ¿Sí? Claro, entonces, me estaba faltando este dato para que ustedes vean, ¿sí? Lo cual significa que aquí, de estos estudiantes que tienen más de la mitad de faltas de las 19 horas de clase, el 86% tiene una nota que no es aceptable. en cambio, de los 10 estudiantes que máximo tienen 5 faltas, apenas el 40% tiene una nota menos de 12. Entonces, a mi modo de ver, esta correlación me está indicando que del del total de estudiantes que tiene menos del 60%, la mayoría de ellos son de los estudiantes que están faltando más a las horas de clase. ¿Sí? Ahora, eso para mí explica de alguna manera, ¿sí? tal vez podríamos, yo les puedo pasar estos datos, habría que meditar, que repensar un poco más, yo apenas esta tarde me he puesto a hacer estas correlaciones. Por aquí puede estar la explicación del promedio bajo del examen interciclo. Yo, hoy tarde, les mandé esa tabla que me bajé del E-Virtual, en el cual consta que el promedio del curso de la nota del examen interciclo es de 11.67. ¿Sí? Podríamos redondear a 12, pero no llega a 12. Falta unas tres décimas para 12. y 12 es el 60%. Eso quiere decir que el promedio de la clase está por debajo del 60%. ¿Sí? Exactamente ¿cuántos estudiantes? 15 en total. ¿Sí? Frente a 12 que tiene por encima de ese mínimo. el porcentaje es 44 estudiantes tienen sobre el 60% mientras que el 56% de ustedes está por debajo del mínimo. La mayoría. Y he sacado también ¿cuántos estudiantes están rebasando un número que si estuviéramos en clases normales con asistencia presencial, con modalidad presencial perderían por faltas? Yo sé que esa normativa en este momento está suspendida por orden del gobierno nacional. ¿Sí? Pero inicialmente hace años el número máximo, el porcentaje máximo de inasistencia era 30% y si no estoy mal, después se flexibilizó, se amplió esas faltas y subió al 35% máximo de inasistencia. ¿Sí? Obviamente el recalco creo que no estoy aplicando yo esa cantidad ni ningún profesor lo puede. ¿Sí? Y está bien, o sea, yo no puedo irme contra una normativa estatal. La considero bien, no puedo discutir. ¿Sí? Pero simplemente a efectos de hacer una reflexión sobre el desempeño académico de ustedes como estudiantes, tengo que tomar como punto de referencia alguna cantidad y es esta del 35% como límite máximo para hacer ahí una división. ¿Quién ha faltado? ¿Cuántos estudiantes han faltado más de más de el el 6.7? Esa es la cantidad exacta. Quien tiene siete faltas está excediendo el límite máximo de faltas que podría o debería tener un estudiante de estar en modalidad presencial. No hace falta que lo diga, pero explicitemos, no estamos en clases presenciales, eso es obvio, estamos en modalidad virtual, pero simplemente para tener una idea de qué porcentaje de estudiantes rebasa el 35%, la respuesta es 14 estudiantes, 52%, 52%, eso significa 14, 14 estudiantes rebasa el 35% de faltas. con siete horas perdidas de clase se están pasando del 6.7 que es el 35% reglamentario que él no está rigiendo, está este rato suspendido por la situación de pandemia. Pero por supuesto esto, esta cantidad simplemente para mí es indicativa para determinar esta cantidad. son ustedes 27 estudiantes eso significa el 50% de la mitad es 13.5 aquí está más de la mitad 52% para ser exactos que rebasa el límite. Yo les voy a pasar he hecho la contabilidad de cuántas faltas tiene cada uno, les voy a pasar para que tengan en cuenta y de ser posible tomar las medidas para mejorar esta situación. Entonces, eso es lo que quería compartirles estimados estudiantes y ver si es que tienen ustedes tal vez algún comentario que hacer o al respecto entonces veamos si alguien de ustedes quisiera participar. Buenas tardes. Bueno, yo de manera muy personal creo que le he comentado pienso de que sí es bastante la cuestión ahorita que estamos pasando la pandemia ha incluido demasiado en todos mismos a esta inasistencia yo veo reflejado unos de pronto tal vez se ocupan en la monografía otros hemos visto la necesidad de trabajar entonces pues ahí están los resultados realmente de la inasistencia y pues a veces sí es un poco perjudicial porque de pronto no es lo mismo estar presencialmente en las clases o sea no presencial virtualmente digamos ahorita presente en las clases y después ver los videos porque cuando yo he revisado los videos después digo Chud hubiese preguntado todo esto porque no me quedó muy claro pero como las clases son grabadas pues ya no se puede hacer eso sí entonces yo Camila Camila disculpe que le interrumpa le quisiera comentar que en YouTube usted puede hacer un comentario puede hacer una pregunta entonces aproveche aproveche eso que hay como dialogar entre entre el que sube el video y los espectadores bienvenidos esos comentarios o esas preguntas yo trataré de responder muchísimas gracias disculpe podría continúe le interrumpí creo que tenía algo más que decir eso eso tenía que decir la verdad es triste lamentable porque no es lo mismo que lo presencial y ahí está el resultado de las de las faltas pienso que no sé cómo pensar en los demás compañeros pero pienso que a veces más por cuestiones de chabajo que nos toca cada caso ya ya Camila gracias sí yo yo comprendo perfectamente esa situación detrás de de esta información que les estoy dando no hay de de mi parte ningún afán de de juzgarles peor de criticarles es simplemente quisiera el presentarles los datos tal como yo he descubierto y y dialogar sobre esa base con ustedes nada más el cada uno tiene su propia vida sus sus condiciones el y y se adapta el es por supuesto difícil compaginar trabajo estudio o situaciones familiares estamos viviendo realmente una situación que es anómala el que influye negativamente en todos y no solamente en ustedes y yo como profesor también sufro bueno eso eso es parte del contexto sí que no está dicho acá y y por supuesto sale le agradezco Camila por su por su comentario que nos nos hace ver otra realidad si es que estuviéramos nosotros en en clases presenciales sin la pandemia sería diferente obviamente pero el lastimosamente estamos el en esta situación estos son los los resultados y estamos a medio camino si quisiera que estos ya seguramente son menos de dos meses exactamente no recuerdo cuando termina el último día de clases posiblemente serán los los primeros días los primerísimos días de agosto y ya para tal vez el ocho estamos en exámenes finales y entonces o quizás antes entonces el mi mi petición con con todo el respeto y con con ese aprecio que les tengo con esa cercanía que les tengo si quisiera hacerles una una invitación una motivación para mejorar esta situación que se ha dado estamos el a tiempo como para poder tomar correctivos y quisiera que en la medida de lo posible ustedes en esta segunda y última parte del ciclo den un poco más de tiempo o esfuerzo a la materia yo el de mi parte trato de explicar la materia de la manera más sencilla más comprensible no me ha apurado si me quedó un poco de sin sabor en que no pude completar fregue y quisiera por lo menos de un par de horitas cerrar ese autor y en realidad luego de el momento que hice el seguimiento del sílabo al conteo de horas creo que sí me faltó me faltó ahí yo sin hacer ese cálculo pensé que estaba un poco atrasado pero en realidad estaba avanzando según la planificación hecha cada unidad tiene un determinado número de horas que consta en el sílabo y creo que sí que les quedé debiendo fregue Russell todavía tenemos tiempo para terminar en este segundo bimestre no estamos atrasados de modo que no yo no estoy acelerando no estoy corriendo está de acuerdo al sílabo de mi parte felizmente he dado por años de esta materia y no es primera vez que estoy probando intentando ver cuántas horas para cada tema eso no entonces de mi parte tienen ustedes todo ese apoyo la experiencia que tengo detrás y nada entonces quisiera por favor pedirles de la manera más comedida que colaboren para que el resultado para cada uno de ustedes mejore en este segundo bimestre no me preocupo tanto por el aprovechamiento quienes por a o b razones hayan perdido algún límite y tuvieron que subir al en el periodo de gracia ya se les disminuyó ahí unas décimas o algún punto si es que se va acumulando quisiera que no dejen todo para el último si es que digamos un un deber está para para entregar un día digamos viernes a las 11 de la noche 59 minutos no les pediría que a las 11 de la noche se pongan a hacer y si se pasara un minuto ya está vencido el plazo el sistema registra entregado con atraso y me pone cuánto tiempo de atraso entonces ya baja la la calificación y ahí bueno yo sé que eso es es automático yo no lo yo simplemente pongo el límite entonces traten de entregar dentro del tiempo pero el más bien no pensemos tanto en la cuestión de la subida de tareas sino en el examen final yo creo que el aprovechamiento tanto 1 y 2 se puede tener 25 sobre 25 dependiendo de ustedes pero ya nos viene de aquí para agosto el examen final sobre 30 puntos y no quisiera no quisiera que nadie se quede suspenso ¿sí? Gaby por favor le escucho Profe quisiera acotar algo a lo que usted está comentando y también a lo que comentó Camila si bien como bien ha argumentado la compañera pues hay muchos factores no externos a nosotros que implican situaciones motivacionales económicas o de cualquier otra índole que realmente es algo que no podemos solucionarlo en las clases y sabemos que no depende de usted y que tampoco depende de nosotros también hay ciertos factores que yo veo que son determinantes al momento de dar los exámenes que son el tiempo y el número de dificultades y al menos son a los que yo me remito y respondo a mi nota bueno yo creo que en anteriores ciclos profe le hemos comentado que quizá nosotros preferiríamos que se aumente el número de dificultades es decir el número de preguntas debido a que esto nos permite que si quizá por desconocimiento por nervios o por cualquier otro factor respondemos mal a una pregunta esto no nos afecte de una forma tan grande al momento de tener la nota final sin embargo profe usted nos ha comentado que no que no que realmente es su método y que no puede hacerlo realmente eso no me queda muy claro sería excelente que lo pueda defender en este apartado entonces eso quería decirle profe la cuestión del tiempo es determinante ya que nosotros trabajamos bueno bajo presión en ese momento y claro el número de dificultades es muy corto entonces al hacer las reglas de tres pues perdemos y la verdad nos pone mal es un malestar compartido profe tanto de usted como de nosotros nos preocupa porque estamos ya en la recta final y pues creo que ninguno de nosotros quiere quedarse ni perder ni que pase nada de esas cosas entonces yo llamo a su comprensión para ver si podemos subir un poco más el tiempo yo entiendo que usted también tiene sus límites y sobre todo el número de dificultades de preguntas que sean más para no perder tanto eso nada más profe muchas gracias Gaby bienvenidas sus comentarios a ver no recuerdo por ejemplo en los exámenes anteriores que tuvimos de ontología y ética cuántas preguntas les puse en el final no recuerdo si que fueron 15 o tal vez eran simplemente 10 la cuestión de minuto y medio eso alguna vez se ha topado en la junta académica entonces no creo que sea solamente cuestión personal mía si es que estuviéramos nosotros en presencial sería diferente yo les anticipé antes del examen que quería un comportamiento como se debe y un estudiante habló entonces es eso el tratar de prevenir que yo no puedo certificar por supuesto yo no puedo los micrófonos están apagados yo no sé si estaba simplemente modulando los labios leyendo en voz alta o estaba efectivamente comunicándose con alguien yo eso ya no tengo pruebas no tengo evidencia pero es simplemente por esa posibilidad de que no haya el comportamiento correcto que les pongo ese límite de tiempo obviamente las preguntas a mi modo de ver son básicas o fundamentales ninguna de ellas es una pregunta rebuscada los tipos de preguntas que están en el cuestionario no son como para estar buscando como si estuvieran ustedes en presencial con el texto adelante y ver dónde está la respuesta entonces eran preguntas realmente básicas generales no eran de detalle y obviamente también yo les puedo decir que desde mi punto de vista la evaluación tiene algo de subjetividad y no puedo certificar garantizar que el puntaje que ustedes sacan es el que se merecen lejos de eso yo sería el último en establecer esa correlación pero a ver yo si le el uno y medio de tiempo Gabrielita discúlpeme voy a mantener pero pensaré en la posibilidad y lo más probable es que en el examen final en el cuestionario tengan ustedes 15 preguntas en vez de 10 de modo que cada pregunta les valga apenas 2 puntos en vez de 3 eso para mí puede ser una ayuda o tal vez una medida a favor de ustedes me conocen yo de mi parte no tengo la más mínima intención de perjudicarles todo lo contrario la prueba está en la cuestión del aprovechamiento ahí tranquilamente podrían tener 50 sobre 50 entonces Gabrielita le voy a aceptar la cuestión de que aumente el número de preguntas para que el puntaje de cada una de ellas sea menor y así pueden ustedes tener una mejor nota final ¿alguna otra consideración? gracias profe a las órdenes un gusto ¿alguna otra consideración tal vez? sugerencia para tratar de mejorar esta segunda parte no bueno entonces bueno ya me quedan apenas seis minutos no voy a adelantar el contenido de la clase mañana ya retomaremos el avance del sílabo nada más entonces reitero quisiera que todos mejoren yo de mi parte les les ofrezco el aceptar parcialmente las las peticiones que me han hecho el examen a ver de una vez me comprometo y háganme acuerdo el examen final tendrá quince preguntas vayan por favor si ustedes pusieran atención concentrados con los cinco sentidos y hacen un repaso si es que de ser posible periódico no simplemente la víspera del examen o solamente el día del examen sino que revisan los apuntes ustedes tienen un resumen tienen un cuadro sinóptico ese es y tienen el texto con el subrayado multicolor cuando tienen ustedes el examen final dense una revisada a todo eso y yo creo que bueno por supuesto tienen ustedes otras responsabilidades otras ocupaciones entonces administren bien el tiempo y nada más entonces espero que ustedes están conscientes de cómo han rendido en esta primera mitad del ciclo y yo tendría la aspiración de que todos mejoren entonces simplemente pongamos de parte y salimos adelante bueno si no hay ningún otro comentario entonces terminaríamos aquí la clase y nos veríamos el día de mañana muchísimas gracias una buena tarde gracias gracias profe bueno de igual manera pasen bien una pregunta si usted dijo tal vez de las faltas nos va a pasar tal vez por el correo ya les voy a poner si la cantidad la cantidad si por supuesto gracias ya un gusto hasta luego gracias 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 ¡Gracias!